Yeah The Makeer The Makeer Dj Dinero Agarrate de to' Yeah 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 The Makeer The Makeer DJ Dinero, agárrate de todo, una nota loca mi pana, estamos activos, Pegaso B, tráeme todo, tráeme todo, DJ Dinero. Desde que empecé a sonar, todos tigres me tienen demas, pero son falsos como el golfi de cadena, me egite con un poco de suel en la playa y en la arena, darte mazo, me petro, están todos ready pa' la batalla. Son tigres aperos, pero son dos malatallas, soy un franco tirador, soy el que nos falla, besa a tu mujer y en mi brazo se desmaya, vaya, ya yo le crucé la raya, cuando un carro tumbado voy a 135, si vamos pal meneo 3, blon pongo los 5, even to the cold weather, I bring the heat, I need some money hung with jeans dogs, better to eat, we see some fine ladies, better to be, and if your leg is up dog, well, better to be. Ya no tengo cloro como agua de piscina, lo tienen engavetado como esto en la marquesina, siempre activo en el rap como la soda y perito, a mi no me importa si con esto me hago rico, solo quiero irnos pa' la renta y bebé a pico, pila, antes de ser rapero yo he tenido pila de cuero, pregunta, ya verás que no es hueco, nunca, con el que nos tira, le mandamos fuego, I'm the best around here, you can ask the nexus, nah, I don't pop shot, got a knife right next to me, yo entro a club y las mujeres me abrazan, los tigres se quillan pero nunca me amenazan, I keep it real, I keep it cold, I keep it gangsta, nah, I don't start, 100% de la calle, no hay quien me trae, nadie, yo no me escondo, a ti no hay quien te jale, salto pa' mi familia, Maxía, ella vigilia, respeto a los Peralta, también a mi gente, digo torra tan bacana que yo siempre te convenzo, mejor de continente, también de tolover, dueño de este mundo, también del universo, yo te rezo en la iglesia pero no en el convenio, palomo, no soy MacGyver pero siempre me invento, con una trompa te dejo en el pavimento, para el piso, de suave estate atento que yo estoy en mi momento, dueño de este mundo, este bloque te lo rezo, bajas para mi, yo te doy un aumento, lo siento, sin errar te cojo tu alimento, no te siento, es un acelerado, yo lo he cambiado, con un abuso de irisal, siento tus sentimientos, voy yo en el sentido, que rap me lo estoy comiendo, son la corriente y ustedes se están durmiendo, no lamento, mento santo, es mejor cantando, yo soy un otro, todo esto fue improvisado.